hola qué tal te saludo a tu amigo josué roja chávez disculpa que no haya subido vídeos últimamente es por ciertas circunstancias aquí les vamos a enseñar cómo guardar estos bancos de registro salí bueno para empezar vamos a un ritmo escojamos un mismo aquí tenemos este de siete latinos vamos a donde dice tony aquí tenemos un piano vamos a los brazos que están en el 100 2 245 vamos a escoger uno que le guste que me gusta este para combinarlo le damos el botón leer una vez y aquí ya tenemos la el trombón que sonarías y para guardar este banco de registro le damos el botón story y sin soltar presionamos el 1 ahí ya quedó el siguiente sonido que queremos poner es un piano vamos a quitarle quitar el leer vamos a tono y ponemos un piano aquí este hacemos lo mismo presionamos story y sin presión sin soltar le damos dos ahí está ya tenemos dos sonidos este y el piano vamos con el siguiente sonido el sonido vamos a escoger un sax está en el 279 vamos a escoger uno que me gusta este hacemos lo mismo story y 3 ahí está el último sonido vamos a hacerlo como con un sample que está en el 601 vamos a escoger uno que está en el 601 aquí tenemos una octava menos me refiero que que la cordón está aquí que se oye grueso pero para hacer eso para suelo una octava lo que tenemos que hacer es presionar el layer dejarlo presionado por tres segundos y aquí dice que escojamos la octava lo que tenemos que hacer es presionar el layer Le vamos a poner más uno Con el botón de más Y ahí tenemos el acordeón Y hacemos lo mismo Store Y cuatro Y ahí tenemos los bancos Vamos a probar Vamos a probarlo con la caja de ritmos Bueno con esto concluye el video Se despide tu amigo Josué Roja Chávez Y que Dios los siga bendiciendo Bendiciones Saludos para todos mis amigos De Youtube Y todos los amigos que están viendo este video Bendiciones